hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal aquí saludando a los amigos de Ivoneos y en esta ocasión les traigo como hacer una flor en mano alzada muy sencilla pero muy bonita vamos a estar utilizando la pintura negra acrílica y color blanco estas pinturas son de la marca Fantasy Neos y vamos a estar utilizando lo que viene siendo este pincel para esto vamos a empezar a agarrar lo que viene siendo la mitad del pincel en color negro y la otra mitad en color blanco vamos a retirar el exceso y vamos a empezar a hacer lo que viene siendo la flor esto es muy fácil vamos a ir dando toquecitos así como dando una curva hasta terminar el primer pétalo como pueden ver ahí ahora vamos a retirar el exceso y vamos a volver a cargar nuestro pincel de blanco con negro y vamos a hacer lo mismo pero ahora un poquito más hacia un lado vamos a ir dandole toquecitos y terminamos así como pueden ver ahí ahora vamos a hacer lo que viene siendo otro pétalo vamos a cargar nuestra pintura vamos a retirar el exceso y lo vamos a aplicar de en el primer acá junto a la cutícula de igual manera a toquecitos esa es una manera muy fácil para cuando sabemos hacer muy bien las flores esa es una manera muy 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 fácil para que nosotros vayamos aprendiendo como pueden ver ahí es una flor de tres pétalos y vamos a volver a cargar nuestro pincel de blanco y de negro acá de extremo y vamos a retirar lo que viene siendo el exceso en un papel encerado o en algo que ustedes tengan para poder volver a hacer aquí otra flor vamos a empezar a hacer lo mismo si se fijan yo voy poniendo mi pincel y termino ahora vamos a hacer otra flor más hacia abajito y terminamos ahí estos son dos pétalos ahora vamos a hacer el tercer pétalo iniciando hagan de cuenta de cutícula hacia punta retiramos el exceso y vamos a hacer otro pétalo aquí de igual manera a toquecitos y terminamos antes de llegar al otro pétalo como pueden ver ahí ahora que vamos a hacer vamos a hacer unos tipos hojas con estos dos colores no vamos a usar ni verde ni amarillo ni nada con los mismos dos colores por eso les digo que es una flor muy sencilla y muy práctica vamos a hacer lo que viene siendo una hoja hacia la punta para hacer la hoja para hacer la hoja es de igual manera ponemos el pincel como ladeado y vamos a toquecitos hacia la punta de igual manera lo hacemos de al otro lado vamos jalando y terminamos en punta así como pueden ver ahí bueno chicas como pueden ver en la punta de la uña yo decidí hacerle mejor otro tipo de florecita vamos a hacerlo que viene siendo la parte de abajo de la flor que pusimos al principio vamos a hacerle lo mismo pero aquí en la pura puntita de abajo vamos a hacer lo que viene siendo otro pétalo para cerrar lo que viene siendo esta florecita y darle un poquito más de contraste así como están viendo ahí ahí como pueden ver ya están las tres flores ahora lo que vamos a hacer es hacer algunas comillas con este pincel con este pincel que está súper delgadito lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es cargar nuestro pincel con pintura negra y vamos a presionar en la punta jalando como en una curvita y haciéndolo un poquito más delgado o sea en la punta es grueso y lo ya vamos jalando delgadito en la punta grueso y ya jalamos delgadito solamente así ahora le vamos a hacer otras comillas a las otras partes de la flor que va a ser una de este lado y la otra enseguida y otras tres otras dos perdón en el área de abajo grueso arriba y jalamos súper delgado grueso arriba y jalamos súper delgado como pueden ver ahí están las tres comillas ahora lo que vamos a hacer es darles un poquito de luz con pintura acrílica blanca a las orillas esa solamente vamos a ponerle así enseguida de la comita grueso arriba y jalamos delgadito grueso arriba y jalamos delgadito y de igual manera la vamos a ir haciendo a todas las comillas eso es para que tenga un contraste mejorcito y se vea un poquito mejor el diseño así entonces así es como que ha terminado estas florecitas ya ustedes sabrán si le quieren poner piedras o algo así yo solamente les quería enseñar el diseño y a continuación les enseño el resultado y bueno chicas aquí está el resultado de estas uñitas que yo había hecho pero la que les mostré fue la de las flores como pueden ver la hice muy sencilla no le puse piedras no le puse nada solamente lo que les quería enseñar a hacer es las florecitas estas bueno pues espero que les haya gustado les haya ayudado soy su amigo Diego Neos recuerda suscribirte al canal dejar un like si te ha gustado el diseño comentar y recuerda otra cosa vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta un próximo video chayito gracias gracias chayito 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 chayito